Bueno, estos días le hemos contado, le hemos mostrado algunos de los momentos memorables que nos han regalado los políticos mexicanos en la Feria Internacional del Libro. Este, mi querido Chino, tú que has estado muy interesado en ahora quién metió la pata, ahora cómo la regaron. El equipo de humor de DPC se dio a la tarea de elaborar algunas propuestas editoriales para ahorrarles el trabajo a estas personas y que mejor se dediquen, para lo cual les hemos contratado a través de las urnas, en lugar de estar pensando en quién les va a escribir el libro, que luego van a presumir que ellos escribieron y luego ni se acuerdan lo que dice el libro. Bueno, con temas un poquito más mundanos para que tengan que hablar de eso y no de literatura ni de política y se enreden y se caigan. Vamos a algunos ejemplos de nuestra editorial DPC, de nuestra... vamos a poner una empresa ya de libros directamente chino. El primer libro que estamos proponiendo y que queremos que firme Marcelo Ebrard y Aderán Rubalcaba se llama Piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces. Es de superación y hundimiento personal. Hundimiento. Hundimiento personal. Señor, si está considerando renunciar a la chamba, Marcelo Ebrard y Aderán Rubalcaba comparten algunos consejos para que usted no renuncie a la chamba. De cómo retractarse. Exacto. Son consejos de cómo retractarse. Lleguen con su jefe, viene acá, viene espada con el sable y quién sabe qué y después retráctese. ¿No? A lo mejor hasta sale con hueso y le va mejor. Siguiente libro. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras. ¿Por quién? Por Xochitl Galvez. ¿Se acuerda del manual de Carreño? ¿Te acuerdas? Ese que no has leído, a pesar de que ya te lo he regalado varias veces, chino. Este clásico manual que durante años fue un referente de cómo conducirse en la sociedad. Ahora ha inspirado a Xochitl Galvez a darle una refrescada, no a usted, sino al libro. Aprende a comportarse en eventos de alto... ¿Dorraje? Además, en la compra de cada ejemplar, se lleva un libro de albures de regalo. Siguiente libro. Las aventuras de Fosfo Fosfo. ¿Por quién? Por la pareja Fosfo Fosfo. Samuel y Mariana incursionaron en el mundo de las historietas con un divertido personaje. Se llama Fosfo Fosfo, que entre sus peculiaridades, brilla en la oscuridad. Chupa chela con siete popotes, como varios videos que hemos visto, que después han dicho que no corresponden a los que andan ahí con los popotes. ¡Siento un lugares donde esconder un modem! Es el siguiente libro, escrito por quién? Ahí la tiene Marta Sagún. La verdad es que Martita escribió este libro porque Josefina Vázquez Mota le ganó el título de Dios mío, hazme viuda. Y entonces dijo, bueno, tengo que buscarme otro libro, otro tema. Siento un lugares donde esconder un modem para que su esposo no tuitee tonterías. De cualquier forma, este es un libro muy útil, señora, que le enseñará cómo quitarle el internet a su marido sin que se dé cuenta porque no todos los héroes usan capa. ¿Verdad, Martita? No me di cuenta y otras 364 excusas para salir de apuros. Es el nuevo libro de Felipe Calderón, una excusa para cada día de la semana. Oye, que no venciste al crimen organizado, una excusa. Oye, que no creció el país, otra excusa. Que no se terminó la corrupción, otra excusa. Oye, que tu secretario de Seguridad tenía nexos con el crimen del narco, no me di cuenta, ¿no? Oye, que parece que cometiste fraude en el 2006, no sabía. Haigas sido como haigas sido, soy el presidente. Oye, pero ¿cómo le declaras la guerra al crimen organizado si lo tenías en el gabinete? Es que no me avisaron, ¿no? Aprenda del mejor. Aprenda de los mejores pretextos del pretextador número uno en el país.